Y estamos asistiendo al Campeonato de España de Aeromodelismo en la categoría F3A y F3B. Estamos, como decimos, a primeras horas de la mañana en la Gran Vía y nos disponemos a irnos hacia la pista para ver las finales de este dicho campeonato. Estamos tres amiguetes, el amigo Luis Vistas y el amigo Luis Calderón, que está al mando de la cámara haciendo virguerías y un presentador, Domingo Calderón, los cuales somos la avanzadilla de nuestro club de Aeromodelismo de Estar de la Vega. El central de informática que ha montado el Club Sicaro en el interior de una furgoneta. Es que no ha salido, es que este ha sido para la perfecta funcionamiento de la prueba. Estamos en posición de espera para salir la próxima en esta manga. Luis Pascual, del Club Los Alcotanes de Valladolid, con este modelo, Merlin. Vemos en imagen el modelo Comet, que va a pilotar Gimargas. Aquí vamos a ver ahora el modelo de Juan Baños. Es un joker, sacado de un joker, una construcción particular del Vivo. Y lo tenemos. Vemos por esta generación de pilotos de Toro la Vega, esta pequeña muestra. La avanzadilla. Con lo que nos ha sobrado del hotel y de la colina, como con los bucatas, nos hemos comprado los de Vicente. A eso te quisiera yo. Aquí los tenemos, tomando estos aires madrileños, en espera de continuar los vuelos. Aquí vemos el primer piloto de la última manga de la categoría, Francisco Garay. Lleva un modelo Jester, con un motor OS 61. Y cuando vemos el motor responde perfectamente. Va a despegar Roberto Montiel, con un modelo Super Tucano, motor VEBRA 61. Ya tenemos al piloto situado en el punto de vuelo. Realizará su primera figura a continuación. El siguiente participante en esta manga es José Anguera, de Sorteni, con un modelo joker. Y motor VEBRA, carrera larga. El emisor, vemos que es una sang de 5. Arranque del modelo joker, del piloto José Anguera. El piloto ha tardado bastante tiempo en arrancar, parecía que tenía problemas. Entonces tiene que poner el avión en el aire antes de 3 minutos. Sigue el motor con problemas de carburación. Vamos a ver si consiguió este. El siguiente piloto es Carlos del Pozo, que lleva un modelo Merlin, con motor VEBRA, carrera larga. Vemos detalle del motor, y una pala 12.9. El siguiente piloto de esta manga es Juan Cerdán. Como le vemos sonriente, se ve que nota el campeonato en sus manos. Vemos el modelo de Juan Cerdán. Es un Merlin con motor OS61VF. Las animadoras del concurso, la cara que ponen después de una agitada noche. Juan Cerdán y su mecánico están comprobando los mandos del modelo y se dispone a arrancarle. Cierra el carburador. Unas vueltas a la hélice. Y el motor en marcha. El motor que está perfectamente puesto a punto, no se ha arrancado la vene. No corresponde a un buen campeón. La pista va a hacer el aterrizaje. Con una pasada de más en invertido para despedirse de la prueba. Vemos el avión de Juan Cerdán, después del violento aterrizaje. En el cual se ve que ha desprendido el motor con la cuaderna delantera. Ahí vemos cómo se ha desprendido la cuaderna delantera. No le ha pasado nada. Y Juan se conoce que tenía ganas de cambiar de avión y la disculpa ha sido el romperlo. Y mitra un mes. Y el amor, y el motor, con el motor y su equipo. Es lo que habrá que tener en cuenta. Nuestra gestión que es el motor de Juan Cerdán en Brasil con la ciudad, Y el motor que se ha realizado, ese es un pargadre que es el motor. Lo que más hay en el sector de Juan Cerdán y la turismo que puede desarrollar el motor. Gracias.